¡Aplausos! Bueno, imagínate el trabajo que venimos haciendo desde el Pamex y creo que eso me ha ayudado bastante el trabajo con lo que he hecho y gracias a Dios los frutos se están viendo y que vos sigues adelante, eso sin parar. ¡Adelante! ¡Aplausos! ¡Saluda ya a la gente! ¡Pedelegido.com! ¡Representando a Mónica y Dios aquí en Boca! ¡Ya pensaba, me quité!